Un hombre de la tercera edad fue asesinado la mañana de este miércoles 20 de diciembre de un impacto de arma de fuego en el municipio de Amozoc de Mota, sobre la calle Francisco I. Madero de la colonia Las Ánimas. Fueron vecinos de la zona quienes notaron que en el lugar había un hombre tirado y con sangre, por lo que al no ver a nadie creyeron que el varón había sido atropellado por una unidad cuyo conductor se dio a la fuga. Ante ello, los colonos solicitaron la intervención de los paramédicos y de las autoridades policíacas, por lo que los técnicos en urgencias médicas, una vez en el lugar, revisaron a la víctima, quien ya no contaba con síndrome de bala en el pómulo, lo cual provocó la muerte de forma casi inmediata. Por ello, la zona fue acordonada e inmediatamente se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien mandó a peritos y agentes investigadores para las diligencias de levantamiento de cadáver. El cuerpo fue llevado a la morgue para la necropsia de ley, además de que se espera que con el avance de las investigaciones se pueda conocer ¡Gracias!